¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Mmmmmmmmmmmmm! ¡Buenas! надfriend dassirいます Acabo de ver la primera temporada los 12capítulos que han salido acaban de salir literale hemos estado despiertos para ver el Punk anime de Shumatsu no Valkirie Record of Rh param ! eat.. como siempre, si queréis ver mi educación venimos los directos de Twitch son los mostrados en el de todo el directo en el caso que ha sido usados directos porque os hemos visto que los proyectos se borran, obviamente, tenéis abajo la descripción de la información, los precios os he explicado bien, cuando ya tengáis, me voy a preguntar que hubo un producto más rápido, también os recuerdo que os sigáis en el tweet, tenéis 5 puntos, podéis tener relaciones, que la relación vale 1 punto, la película vale 2 de cosas que hayáis visto, por ejemplo, serían 12 capítulos, 12 puntos, así que os podéis elegir también sueltos, así que no pasa nada, si os regaláis subvenciones también tenéis 5 puntos, y os dejaré un clip de, no sé, ya lo discutiremos ahora en directo cuando termine la review, de qué coño voy a decir, así que preparaos para un vídeo largo porque vamos a hablar del anime y joder, son 3 peleas, vale, 4, si no fuesen hijos de puta, hay pocas cosas malas, hay muy, muy, muy poquitas cosas malas, ya las comentaré, no ha sido perfecto, menos mal, porque guau, me destroza, o sea, guau, guau, llega a ser perfecto, guau, guau, que mal lo he pasado, puta madre, me echo daño en el labio, me echo daño en el labio, tengo una voy a así, en la segunda línea de aquí, au, eeadalee, pero bueno, uff, ah, cosa que decir antes de empezar, para la gente que se ha visto el anime entero, Y no sepa No sepa por si acaso hay algunos, vale Que quizá lo sabrán El manga Sigue, vale Tenéis literalmente La pelea que viene ahora, la de Jack contra Heracles La siguiente Que es Raiden contra Shiva, por fin, por Shiva Y la que estamos ahora, que aún ha acabado, que es la de Buda Contra Es spoiler Muy spoiler, ¿contra quién? Así que, tengo reviews En el canal, tengo reacciones del manga En el canal, también por si queréis saber Por si queréis verlas, ok Y en el capítulo en el cual tenéis que empezar A leer, por si no queréis leeros el manga Desde el inicio, ¿no? Por alguna razón Tampoco os perdéis Mucho, ¿no? No, no, literalmente ha hecho una muy buena adaptación O sea, solo hay un cambio En lo que podría decir adaptación Que es la muerte de Lubu Tal cual, la muerte de Lubu han hecho un cambio Que ahora entraré ahí, ¿vale? Tal cual Tal cual Y creo que lo han hecho mejor en el anime Que en el manga Pero eso ya es gustos, ¿vale? Vale Vale, es justo Es aquí versus Poixey Sería Jack the Ripper Es aquí Pero creo que te he descrito en los capítulos antes Porque se han saltado todo el inicio Así que sería en el capítulo Mierda, no lo he apuntado No lo he apuntado Me cago en la puta No he apuntado aquí las reviews Los capítulos Vale, es antes del 23 Así que Por el 20 De Sumatio de Valkyrie Por ahí empezáis 20 Justo, me acaban de decir aquí, vale Porque te han saltado todo lo que se ha iniciado Ah, entraré ahí Vale, ok Explicado, resumido, tal, tal, tal Vamos Porque este vídeo va a ser largo No voy a irlo Voy a enrollarme Así que Vídeo largo de cojones Joder Voy a desahogarme Uf, qué susto tengo Hostia puta Que he llorado Tío Todo He sentido todas las emociones posibles Estoy súper contento Todas Rabia Impotencia Tristeza Emoción Aburrimiento Todo 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 Es Oh Eeeh Uf Vale, vale Vamos a ir Vamos a ir Ok El capítulo 1 Voy a hacer resumen de este capítulo Y luego Habré un poco de la pelea En sentido global Vale Ok Pues nada El capítulo 1 Empezamos a Los dioses Decidiendo que la humanidad Se va a la puta ¿No? Porque Bueno, porque somos una puta mierda Pero de repente Viene Bruno Hilde Y dice Oye, 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 oye Según las reglas Que vos otra vez me os escribisteis Podemos Liarnos De hostias Se empiezan a reír un poco de ella Porque claro Son putos Tíos contra mierda humanos Como que Hay un poco de desnivel Y Bruno Hilde dice Ah Que vais a hacer una Genki-Dama En vez de liaros a hostias Vale Mariquita Y claro Yo le dije Como Ah ¿Qué? Y dicen Pues vale Vamos a liarnos De hostias Así está ¿Has visto? ¿Has visto? Que fácil Y ahora tenemos La primera cosa mal Händel No, en serio ¿Por qué? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la énfasis? ¿Dónde está el sentimiento En la presentación? ¿Dónde está el sentimiento? De los personajes? ¿En serio? ¿Por qué? Aparte es que No tiene sentido Porque La animación No corresponde En ningún doblaje En ninguno En ninguno O sea, la animación está súper épica Y el tío está como Como que le falta un Mucho Y no lo quiero comparar con otro anime Pero buscad Kenganashura Buscad Kenganashura Otro anime de Netflix De anime de peleas Y pude ver a la presentadora dejando Así No sé Heinda al tío le falta Le falta mucho Me da un poco de pena La verdad Es como un Porque no lo hace mal Sino que le falta Le falta un Un toquitito Pero que se nota Así que a ver de Thor Aquí ya no tengo nada malo que decir No, es como Solo Heindal Porque la presentación de Thor Mola un huevo ¿Vale? Aquí se la han currado O sea, literalmente Thor ahí ¡Pum! Te transporta en su sillón Con el puto millón ¡Nirto gigante! No Y de repente Tenemos otra vez Otro énfasis No, la presentación de Lu Bu Mola Está súper guapísima Pero Tampoco animan Los cabrones Es Yeah Wee Wee Tai ¡Woo! Es vuestro puto general Cabrones Luego vais a asustar Por él Capullos ¿Dónde está el puto? Dejaos la puta garganta Pero bueno Lu Bu aparece Puta madre Con el puto Juan No, ahí Cabalgando a Juan Ahí ¡Pum! Con la cara de Te voy a follar Y te va a gustar Y los dos aparecen ahí Presentación magnífica Pero La énfasis en esto Ahora tenemos como No paran de Hablar del combate Mucho rato No me ha molesto En ningún momento Hayndal motivado Ahí puedo tocar el cuerno Y el combate Inicia Voy a No voy a comentar Las parones de combate Mientras los personajes Porque mucho rato lo hacen ¿Vale? Pero no me ha En ningún momento Parece que está muy bien colocado Bueno, ahora le de lo bien Que están hechas las cosas No, no Eh No, no Dejadme porque ¡Wow! O sea ¡Wow! Que bien está hecho La puta madre La puta madre Que bien está hecho Bueno, no hablo de Brunghilde Lo bien que está hecha Brunghilde La voz La actriz Esa actitud Maravillosa ¡Joder! ¡Wow! Dejadme 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 Caracara 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 Porque el combate empieza ¿No? Y empieza tranquilamente Los dos Sobraos Los dos Thor Y Lubu Empiezan No sobraos Literalmente Menospreciando a los dos Van ahí Como que Soy el más Soy el que la tiene más grande Pero Pero Duplicada El que la tiene segundo más grande Cinco veces más ¿Vale? Esos son estos dos ¿Vale? Así Son los más vergas Así que como los más vergas Se van ahí Y se dispone a pegar Lubu La hostia Thor La defiende Y vemos la onda de choque Y cuando se va a lanzar el segundo golpe Se acaba el capítulo Cabrones Cabrones Es muy introductorio Pero este es el problema de esta pelea Iba a decir cuando termine Pero el problema de esta pelea Vale El problema de Lubu Contra Thor Es algo muy simple Es la primera pelea Ese es su mayor defecto Pero Pero de lejos ¿Qué significa? Que tienen que explicar muchas cosas Aquí viene todo el lore Del puta mierda De De la puta serie Por lo cual La pelea tiene que ser interrumpida Tienen que explicar un montón de cosas Tienen que hacer un montón de mierdas Eso es lo único malo de este combate Tal cual Es una putada Pero es lo que toca Es lo que puto toca Eeeh Así que Eeeh Nada Eeeh El combate empieza así Todo de introducción Y empieza el combate Así que Eeeh El segundo episodio Tenemos el opening El cual Cambia tres veces Con cada peleador No sé si me gusta Porque es muy simplista Pero a la vez Mmm Quitando a Dan Eeeh No hay spoilers Está muy guapo Pero sí que que No sé por qué le dan En el opening Un papel protagonista A Loki y a Afrodita Bueno y a Ares O sea Como que el opening Está muy puesto para los dioses Y no para los humanos Pero en cambio Los humanos Tenemos un papel En cada pelea No Pero los Los dioses nunca cambian Es más Sale en pelea Sale aquí un primer plano De Ares ¿Por qué? Ares Y no Heracles Porque luego lo spoilea Los hijos de puta Lo spoilea Wow Ahora hablaríamos el ending Que ahora toca el ending Joder con el ending Eeeh Wow Los videos que va a hacer la gente De esa mierda Del puto ending Eeeh Lo hubo ardiendo Con el Mjolir Al lado No hay spoiler ninguno En la lanza Y se puede Que es el ataque final ¿No? Es el ataque final Que va a hacer el ataque Del devorador de cielos Pero no sabes Ni de coña En el segundo opening Tenemos a Adán Contra Zeus El cual no spoilea nada Sabo las putas formas de Zeus Lo cual es un bastante spoiler ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán La gran pelea de Adán Es que Adán gana a Zeus Y lo deja de romper El puto cuello Y luego se levanta Y transforma en su forma final O no Si Su forma final Claro Pero lo que es el opening Eso es una putada Es lo único En cambio En el tercer opening Que es el de Sasaki Está muy chulo Porque Puedes entender que va a hacer Una segunda espada Por el brillo Pero no te spoilea nada Está muy bien hecho Está muy bien hecho Lo de no hacer spoilers Salvo en el de Adán Porque Creo que todo el mundo Se ha spoileado esa mierda O sea que tampoco le importa Pero No Pero bueno Ahora entra en el ending Y vamos a hablar del cabello 2 ¿No? Y es eso O sea tenemos a Lubu Que empieza a pelear Contra Thor ¿No? Y Thor Saca Después del primer choque ¿No? Hace su martillo Y se pone en pose De Te voy a meter Una yo-yo referencia No sin antes Tener el primer flashback ¿Vale? Muchos flashbacks Me encanta este flashback Me puto Enamora El amor Que tiene este anime Esto Lo digo en serio Se nota que han hecho Con amor este anime No tiene mucho presupuesto Por desgracia También se nota Vale En algunas escenas Pero sí que está hecho Con amor Con cariño Y con respeto En todas partes Se nota eso En cada puta parte Quieren Y estoy muy contento Lo digo en serio Estoy muy contento Muy contento ¿Por qué? Porque el flashback de Thor Está hecho animado Como un Como los flashbacks De Shingeki no Kyojin Cuando se pueden hablar De Ymir Y tal Ese flashback Pintado muy básico Con pocos frames Pero es ese estilo De animación Que parece tan pobre Pero es que no lo es Está muy guapo Como atacan los Jotuns ¿No? Entonces cae ahí El tertumbar de mierda Y como se van comiendo estos Y de repente parece Thor Y se empieza a cargar a todo Está muy guapo Y como Thor básicamente Es un Saitama Igual que Lubu Lubu y Thor Son Saitamas Son Tíos tan absurdamente poderosos Que siempre han ganado Un combate de una sola hostia Y nunca han tenido Nada más De nada Ase caso Así que Nada Me gusta Me gusta mucho ese cariño En ese puto flashback Así que Thor va a hacer Su ataque de Lanzar el martillo Bueno, bueno, mentira Golpear muy fuerte Tal cual Su técnica sería Golpee Hostia con martillo Y Lubu Se la putosuda Tal cual Me encanta como Todos los dioses aquí ¿Vale? Porque es muy Muy introductorio ¿Vale? Los dioses estarán como Ah, bueno Ha dado una hostia A un dios Ha ganado Y es como Pendejos No Eh Lubu Nada Literalmente No solo No solo no hace ni mierda El ataque de Thor Sino que Lubu Aprovecha y le corta Así que La primer Golpe La primera herida Son de los humanos Contra los dioses Los humanos Lubu Consigue herir a Thor Está muy guapo Y aquí es cuando se ponen Un poco serios Porque los dos se dan cuenta De que Uy, estamos cayendo por pelear Aquí no ponen el flashback De Lubu A todo esto No he contado La música es espectacular Correcta en cada escena Combina perfectamente Salvo en dos escenas Eh, tal cual En dos Una que es indiscutible Y otra que Eh Que eh A mi no me ha gustado No me ha gustado a mi Pero otra si que es indiscutible No está mal Está mal Puesta ahí Tal cual Pero todo además Es que es Magnífica y preciosa Combina perfectamente Con escenario, personaje y tal Aquí con Lubu Ponen una música china Súper preciosa Y vemos un poco Como Lubu Básicamente era el Bueno El más vergas Este niño Mataba a todo Con las manos Partía cuellos A putosos gigantes Y todo el mundo Le quería comer Su pedazo de lanza Pero Lubu dijo Oye Como que Me pesa demasiado La polla Así que Mátame Me da puto Suda O sea Me puto aburro Sinceramente Me puto aburro Soy nivel 100 Y todos sois nivel 1 Y estoy hasta los cojones De hacer todo Tan fácil Así que Deu Y lo mataron En ese caso Un puto aburrimiento Tal cual Esa es la historia de Lubu Aquí nos explican también De que Lubu Puede pelear Contra Thor Por Que en este anime Las Valkirias Se transforman en armas Llamadas Volum Esta pelea Tiene un montón Para poner lore Volum Y por eso Y por eso Lubu puede pelear Con Torn Simplemente porque Su arma No es un arma mortal No es una lanza normal Es una lanza Especial Aunque bueno Luego lo de los armas Es un poco Contradictorio Porque Adán le mete patadas A Zeus Y además tiene una puta Nuguel Así que Pero bueno Y luego Bueno Ya entramos ahí Ah Entramos al ending Antes de que ha habido 3 El ending Nos acaba de spoilear El ending O sea No Podemos hablar un poco Del ending Por favor O sea O sea Que cojones El ending no cambia Vale El ending es todo el mismo Vale Nos acaba de spoilear El puto ending En el manga O sea No se os dais cuenta Vale Pero en el ending Después de que se haga Un gilde Tenemos escenas De cada pelea Tenemos al Ubu Luego viene el jardín De Leden Acogiéndose la mano De Adán Y Eva Vale Nuestra madre Nuestra padre Luego viene El entrenamiento Entre Coño Entre Joder Sasaki Que es la tercera pelea Vale Luego viene el puto Londres Con Jack Se puede ver al puto Jack Luego vemos Un volcán en erupción Con algo japonés Que tiene que ser Raiden Por pelotas Aunque no recuerdo eso Creo que es lo del Lo del pueblo Puede ser Creo que es lo del pueblo Creo Pero luego vienen Armas Vale Vienen armas Putas armas Esos leónidas Por pelotas Así que Pero claro Es que después de Raiden Viene Buda Vale No leónidas Pero es que si no No sé quién coño es Vale Y en la lista Es que ninguno Me pega Con ese escenario Pero claro Es que leónidas Peleó Con lanza y escudo Son espartanos Lanza y escudo Ahí hay muchas armas Diferentes No sé Quién si no Pero es que luego Aparece un Claro Puede decir Quizás Me estoy aquí Empanollando Bla 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 Ya veremos Ya veremos Si no Luego Después de esto Vale Porque no acaba Después de ponernos Tenemos un espacio Del cosmos Vale Del espacio Eso puede ser Tranquilamente El puto Tesla no Quinshin Juan Que es un emperador Chino que Le gustaba la mierda ¿No? Un puto Nostradamus Que hemos visto La lista No sé si será en este capítulo O en el siguiente La lista De los emperadores Sale Nostradamus Que era ¿Eh? ¿Será el siguiente En pelear? Y por último Hay una guerra Salen militares En un desierto ártico Ese Es el puto Simo Jaya Simo Jaya El ruso Joder El ruso francotirador Y luego sale más Luego no hay más spoilers Pero ese es el último Simo Jaya Eh No sé No sé No tengo ni puta idea Eh Pero Es como un Que raro ¿No? Como se pueden pegar Luego no hay más spoilers ¿No? Se vuelve todo traslúcido Y mierdas Drogas ¿No? Así que No sé si significa Que no va a haber más peleas Después de Simo Jaya El torneo se va a interrumpir ¿No? ¿Perdemos? ¿Ganamos? ¿Qué significa? Es Pero bueno Me ha dejado todo loco Sinceramente Esa mierda No te voy a mentir Me ha dejado todo putamente loco Eh Pero bueno Más que nada Porque también Quizás me estoy imaginando Pero si os fijáis El Tercero y el cuarto Salen personas ¿Vale? En el primero Y en el segundo ¿Vale? Con Lubu Y con Con Adán y Eva No salen ellos Con el primero Ni Lubu Ni Adán y Eva Salen sus manos Sí pero En el tercero Se ve a Sasaki Peleándole con espada Y en el cuarto Se ve a Jack En el quinto Se ve un templo y tal Tienes que decirlo tú ¿Quién coño es? En el sexto igual ¿Significa que vamos a perder Las siguientes peleas? No sé Pero bueno Cabido 3 Momento de tal Aquí nos pican más De las Volumes Aquí te pican Que todas las Volumes Y por qué ha podido ir a C A Thor A Lubu ¿No? Y por fin Dejamos que La pelea sigue De verdad Sin interrupciones Porque ya han puesto Todo el puto lore Ahora se lo ponen a pelear Lubu con la Volum Destroce el guante De Thor Porque nos ponen La leyenda de que Thor Sin los guantes No puso el martillo Porque el martillo Está todo hot No todo calentito Pero todo era una falsa En realidad el martillo Sí que está caliente Pero a Thor Se la puto suda El hecho de que Le lleve los guantes Es como el El parche de Zadaki Es un puto Para que básicamente No se cargue el martillo El mismo Tal cual Thor está tan mamado Que necesitan los guantes Para no pegar Tamañados Que con sus manos Desnudas al martillo Así que el martillo Despierta También diciendo ¡Eh! Quiero pelear a Nene! No Básicamente es una puta Volum Por así decirlo El martillo El Mjolnir Y se puede hacer Ese ataque especial El lanzar un martillo Y devolverlo Sí Vemos como Lubul Lo esquiva Espectacularmente Las dos veces Tanto cuando se lanza Como cuando se vuelve Pero Aquí nos da la técnica La técnica no es Lanzar el martillo Y devolverlo No, no, no Es en la devolución Tal cual Usando La energía De vuelta Del martillo Con su inercia Hace un ataque Especial Que supone Que acabó Con Jormurgande La serpiente Del mundo Y Lubul Lo recibe Lo bloquea Perfectamente Pero Es un puto Ataque Que acabó Con la puta Mierda Serpiente Del mundo Que coño Va a hacer Un puto Jodido humano Con esa puta Hostia Por mucho Que sea el puto Lubul Básicamente Pierde las putas Piernas Pierde las putas Piernas Por muy bien Que se defenda Si muy bien Que aguante La arma Su cuerpo No aguanta La energía Así que Ahora tenemos La cena De Lubul Con las piernas Partidas Pero aún así No se puto Rinde Aparte Juan Su caballo Le lame las heridas Y eso Le hace Mantenerse De pie Se levanta Con su lanta Se monta En el puto caballo Y pelea Aún Sin piernas Diciéndole a su caballo Que se va a sacrificar Porque tendrá que Usar su técnica Final El revienta El revienta Cielos Vemos aquí como estuvo Practicando Durante toda su vida El ataque final Vale Lanzando Sin parar Movimiento Para hacer un ataque Que básicamente Era el puño De Saitama Serio Y Thor Va a hacer Otra vez El mismo ataque Los dos golpes Chocan Pero Lubul Pierde A secas La cruel verdad Es que aunque Ataque Que hizo Fue un ataque Único Y solitario Que podía Partir los cielos No podía Hacer nada Con un Pudo ataque Que rompe La serpiente Del mundo Así que Lubul Pierde Literalmente El brazo Los brazos Pero uno se arranca Con su propia boca Tal cual Tal cual Lubul Pierde un brazo De la hostia Y el otro Está demagrado Ahí Así que Con sus dientes Se arranca El puto brazo Y queda como Un mojón Vale Con un torso Y se lanza Por él Aún así Él se lanza Por él ¿Por qué? Porque en todo Este combate La importancia Siempre ha sido Entre los dos El combatir Esta lección Es que literalmente No rendirse Y combatir Darlo todo Porque ese es lo único Que querían los dos Thor y Lubul Querían esto Querían un combate De verdad Un combate Donde podían pelear Al cien por cien Les daba igual Si morían o no Y no iban a permitir Que literalmente Una herida Como perder un brazo Les deteniese A ninguno de los dos Pero aquí Lubul fue básicamente El que perdió ¿Vale? Y se arranca esto Se lanza con su caballo Literalmente siendo un torso Con sus dientes Se puede ver un plano De sus dientes Como se literalmente A morder Se pone música épica Para el momento especial Que es la muerte de Lubul Y en el manga Tenemos como Se le ve literalmente El martillo Impactando en su cara Lentamente Para sentir el El peso Y esto Aquí no En el anime Es mucho más cruel Cortan la música épica Para demostrar el poder de Thor La muerte Decapitación Sentido Puff Me encanta Es súper más cruel Mucho más severo Mucho más cruel Como tendría que ser esto La crueldad de la fuerza Que es este combate A secas Es magnífico Es magnífico Es putamente magnífico Pero el combate No termina Tal cual En el siguiente capítulo Sigue Es el detalle final Del combate Porque todos acaban De sozaos Todo duele muchísimo Esta mierda Sobre todo Juan El caballo Se dispone literalmente A morir Con su dueño Pero no solo él Todo el ejército De Lubul Se dispone A morir Con él Lanzan una ataca Suicida con Thor Y Thor Está contento Porque Aquí hay muchas cosas Para empezar Porque ve que tiene Un gran seguido Su amigo Podrán darle un sacrificio A un amigo Que es un nórdico Al fin y al cabo Que es en sacrificios Es un dios Y como un mensaje final Para su amigo Hay tanto Aquí hermoso Y aquí vemos Lo importante De estas peleas Aquí no Se muere otra vez Porque ya ves tú Todos estos están muertos Sabes tú la importancia De su muerte No El que muera Dios o humano Será mandado Al Niflheim Que es el rey De uno del olvido Ya veremos Si luego al final Cambian o no Pero bueno Me gusta ver Como todos mueren felices ¿Vale? Todos mueren Con una sonrisa Es hermoso Así que Nada Todo el mundo pierde Y vemos aquí Como la vaquilla También muerde Y voy a ignorar A la puta Loli A Gale Porque es horrible Es un personaje Así que está muy mal hecho No es un coñazo De personaje ¿Vale? En el manga igual En el manga Es un coñazo De personaje Pero está ahí Porque tiene que estar ahí Es verdad Que no para de razonar Es la La voz Moral Que a nadie le importa ¿Vale? Pero es la voz moral Y no hay más Putamente subnormal Que un moralista En una puta Pelea Barra guerra Así que Después de esta derrota Decide que tiene que sacar Alguien que odie A los dioses Que más Que el que fue rechazado Por los dioses Adán Toca el turno Al padre de la humanidad Y es Tan Buenos Hostia puta La presentación La presentación Del suelo abriéndose Y saliendo el pilar Haciendo referencia Que está por encima De todos Me encanta ¿Vale? Literalmente Sube hasta el cima Del escenario ¿Vale? Y saliendo ahí Con el puto mierda Diciendo que Domina a todas Las especies Sacando la manzana Y Diciendo que Que es malísima Todo el mundo Admirando Al puto Padre de la humanidad Para que venga Shiva Pero suena el pinganillo Y viene Zeus Y tenemos La canción De Zeus La cual No me gusta No está mal Pero no me gusta Porque Sinceramente No Le veo que pegue O sea La canción empieza bien Porque empieza con una canción De Beethoven O Mierda No me acuerdo Que un coño era Tengo una canción Muy famosa ¿Vale? Y luego cuando viene Zeus Le hacen un remix Muy epicardo Y tal Pero que sigue sin combinar Sigue sonando muy música clásica Con el violín Lo cual No tendría que sonar así Para nada No sé No me convence No es mala Es bonita Está guapa Y es técnicamente Correcta Con la escena Pero No le veo Quizá porque he visto mucho rap Y mucha mierda De esta pelea ¿No? Pero no sé Pero Zeus Se pone en modo Muten Roshi ¿No? Con los músculos Y todo el mundo queda flipando Porque vamos a perder Cosa que no es verdad Pero bueno Y entremos ahora aquí El gran emulador Para empezar Se ve que La técnica de Adán No eran los ojos del señor Eran Algo de reflejo Divino reflejo No sé Es como un Los ojos del señor ¿Vale? Y si no te gusta Me comes el nabo ¿Vale? Pero bueno Aquí vemos Lo que ha pasado ¿No? Como básicamente Zeus ha Intimidado A Shiva Y le ha dejado Supuesto Así que Zeus Después de Amenazar a Adán Diciéndole Oye Saca el arma Una puta vez Que te quiero liar A hostias ¿No? Así que Adán Viene Viene la volumen Un pegaso Haciendo referencia Al cuadro de Zeus ¿No? Perdón de Zeus De Dios Con el humano Y tenemos El arma de Adán Literalmente Unos puños americanos Para liarse a leches Como dicen Los traductores Tenemos Cuando aparecen Sus hijos ¿No? Y Adán Preocupado Le pregunta ¿Qué coño Va a usar Zeus? Zeus No va a usar Ningún arma Va a usar Sus puñetazos Gran puto error Dice Se Gran puto Jodido error Así que Zeus Tomovilón Tenemos una escena Que no os puedo ni explicar Lo bien que está hecha O sea En el primer golpe de Zeus La velocidad Está súper bien Hecha Aaaaaa Como se mueve De repente Rápido Y encima Nos pone En el plano De los segundos Cómo van narrando Cómo va de rápido Y cómo lo bien Que se transmite La velocidad Tío Tenía mucho miedo De esto Porque a diferencia De Lubu Y Thor Que es una pelea De pura potencia ¿Vale? Esta es una pelea Rápida Es una puta pelea Rápida Y aunque el presupuesto Se nota No la cagan Es Oh Es hermoso Lo bien que está hecho En serio Kevin transmite La velocidad De esta puta pelea ¿Vale? Cómo Zeus no para de golpear Y Adán con el ojo Lo copia Lo imita ¿Vale? Y al principio Simplemente Se pone a esquivar Hasta que da con hacha divina Y lo esquiva con la botelleta Así que después de que Zeus Haya hecho todos sus golpes Adán Literalmente hace lo mismo Que ha hecho Zeus Empieza con los saltitos Y empieza a golpear Golpea con todo A diferencia de Zeus Y hasta que le parte La puta pierna Con su hacha divina Nos explica el poder Del C De Adán Que tiene los ojos Por su imagen y semejanza Zeus intenta seguir Con sus mierdas Adán le sigue copiando Hasta que le mata Literalmente contra la pared Y se doy Y saca su ultimate El puño Que le copió También a su padre Que para el puto tiempo Y no puedo decir Lo bien que se echa la escena O sea Literalmente Como va cargando El golpe Como se para el tiempo Como va a disponer Y de repente Le pega El puto Adán Y se acaba El capítulo así Y podríamos Hacerlo así Pero no ¿Verdad que no? No No Puedazo que no A ver lo que ha pasado Bueno Lo que creen Que ha pasado Eso es importante Hermes Nadie ha visto Lo que ha pasado Literalmente Estaban en un zaguardo Los dos Zeus paró el tiempo A la velocidad que fue Y Adán le golpeó En contra Nadie ha visto Lo que ha pasado Así que Hermes Deduce lo que ha pasado Porque a veces Se enfada con él ¿Cómo coño? ¿Ha visto esto? No, no, no Lo deduzco Así que todo el mundo Ya da por ganada La pelea ¿Sabes cuál? Tenemos el flashback De Adán El cual básicamente Es el flashback De Eva La cual ha sido ¡Oh! Pero tremenda Nerfiada ¡Papá! No entiendo por qué No entiendo por qué Eso está O sea Eva Ha sido nerfiada Pero, pero, pero ¿Qué le falta? Le faltan cinco veces El tamaño Esa mujer O sea Afrodita y Eva Tienen el mismo tamaño Barra Eva Creo que más grande Pero aparte La escena en la cual Lo que pasa Es que literalmente La serpiente Con brazos Eh La Agarra ¿Vale? Y puede ver Como la mano Le cabe media teta Poquete Estaba manoseando Y garrando ¿No? Y vienen los Erens Los atacáis Vamos a salvarla Luego Se genera la Mentira Y viene Adán Y viene Adán Ahí todo Ultra Super Mega Vergas Ahí Ignorando a todos Los dioses Insultándoles Y diciendo Oye Nos piramos El serpiente Dice Eh Os voy a matar Y Adán Le revienta Las brazos y las piernas Haciendo A la serpiente Sin brazos y sin piernas Como son las serpientes de verdad Aparece Eva en el escenario Con un traje de hojitas Y van a dar Que ha ganado Adán Pero No Zeus se levanta Con su cuello partido Se lo recopone Y tenemos A la escena aquí Porque Zeus se da cuenta De que Adán No pelea con odio Literalmente Adán no tiene No tiene emoción ninguna Oh que bien está hecho Lo Adán tío O sea la única vez Que Adán tiene emociones Hay tres Cuando le pega el puño De parar el tiempo En el cual sonríe Y cambia Una milíuscula Su tono de voz Porque sonríe Porque es un gran movimiento Dice Gracias Si no siempre está Serio No serio no Tranquilo Y lo hace perfecto Aquí es otra escena Quien sea Aunque sea Serio Esto Tiene Énfasis Que es la de Necesita una razón Un padre Para proteger a sus hijos La cual todo el mundo llora Y tú también lloras Porque eres una perra Yo no lloro Porque Así que Zeus Después de ser humillado Decide activar el modo Guiar zardo ¿No? En el cual Se va a poner Va literalmente A apretar sus putos músculos Va A Coger sus músculos Y Aplastárselos Para Comprimirlos Comprimirlos Mientras esto pasa Adán va a ver Cómo pasa esto Porque Reglas de anime Ya sabéis Ya sabéis Así que Zeus Activa su forma Adamas Diamante Y Empieza a pelear De la misma forma A puentazo limpio A secas Cada puentazo suyo Son como si fuesen Las hostias Más grandes del mundo ¿No? Pero Adán Se las putosuda Y las empieza a reventar Ah pero aquí Zeus Las hostias de Adán Se las sudan un poco El nabo Porque están en un modo Berserque Del cual no sufre daño Y tal y pas cual ¿No? Y aquí tenemos Otra vez La puta Dada de ser humano Lubu No pudo aguantar La hostia de Thor A secas Y aquí Adán No puede aguantar El aguante De un dios A secas Takua No puede No puede mantenerle El ritmo A Zeus O si Aquí viene El problema De esta pelea Que tanto me cabrea Adán Se empieza a sobrecargar Por usar tanto Los ojos Y copiar tanto El poder De Zeus Porque digamos Está copiando El poder De un puto Jodido De dios Básicamente Su cuerpo No está aguantando Así que estamos En una puta carrera De corralelo A ver quién aguanta Antes Pero Adán Le pega Tanto A Zeus Que una de sus hostias Hace salpicar Sangre Al ojo De Adán Y eso es el detonante Por lo cual Adán se sobrecarga Y empieza A recibir Hostias De Adán Zeus La gente Quiere que se rinda No quieren verlo Pero Hostia puta Esta escena Que viene Está hecha La escena En la cual Todo el mundo Llora Mientras Nuestro padre Recibe hostias Se quita el sonido Se quita el audio Y nada más Se escucha un llanto Que es el de un bebé Random El cual hace recordar Adán A su propio hijo Así que recibe Una hostia En la cara Solo para Poder agarrar a Zeus Y liarse A hostias Y aquí ya No hay Tranquilidad Aquí son Gritos De furia Que como no haya Gritado un peking Como vea reacciones De esta puta mierda Y no vea puta gente Gritando Los encontréis A aplastar el puto cráneo Eh Joder Y básicamente Es una pelea Literalmente a puto Puro Puño limpio Y cayendo Zeus Adán Manteniéndose firme Sin arrodillarse Jamás Sin rendirse Jamás Quedándose en pie Pero muerto Mientras que Zeus Está agonizando Por su puta propia vida Pero por desgracia Zeus gana Así que en la despedida Nuestro padre Nos dio El mayor regalo posible No te puto rindas Hostia puta Y aún hay Putos bastardos Que defienden Raiden ¿Por dónde iba? Eh Sí Así tenemos inicio La siguiente pelea Me alegro mucho De que La puta niñata de mierda ¿Vale? La loli asquerosa Se ponga aquí a llorar Porque me ha quitado Toda la furia En serio Ver sufrir a esta pendeja Es mi alegro Tal cual No en serio Tal cual No 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 En serio Veo aquí como Se pone ¿Por qué ha muerto Muestra hermana? Si solo estaba ahí No ha recibido daño Porque la de Luvu Murió Porque técnicamente Thor la mató ¿Vale? De la hostia Pero Aquí no Aquí Adán Obviamente No mata A la pava ¿No? Pero muere igual ¿Por qué? Porque la Bullum Se fusiona con el portador Así que si mueren Mueren Y se pueden llorar Aparece la Bipolar La Imposición de la bipolar Y de repente Aparece Sasaki Detrás suyo No Viejo Aquí os explican Que no tiene sentido eso Porque se supone Que el Ragnarok Trae a la persona En su momento más Super Saiyan 4 En su perfecto momento De pelea ¿Vale? Pero No se han dado cuenta De que Esto está mal Para empezar Luvu Aparece así Porque murió así En su momento Más álgido No en su momento Más joven Adán Seguramente Palmó para esa época Porque bueno Humano Primer humano No llegas a viejos Lo que tiene ¿No? Algunas pastillas Pero que pasas aquí Era un espadachín Era un guerrero Los guerreros Siempre los más fuertes Y experimentados Son los más mayores Porque son los que han recibido Más entrenamiento Y esta es la elección De esta pelea Esta pelea es horrible No han podido hacerla mejor No han podido La pelea es mala La pelea es muy Putamente aburrida Es aburrida Porque está Literalmente Todo mal Pero al menos El mensaje De la pelea Vale Está bien El mensaje De la pelea Es evolucionar Es no rendirte Es mejorar Es puto plus ultra ¿Vale? Pero la pelea Es horrible Está arreglada Está puta mierda Encima que gana Es que no tiene sentido Esta pelea No debería ganarla Asaki Adán debería haber ganado La pelea anterior Y esta debería perder Otra vez el japonés Aparte Que hagas ganar Al japonés Tío Está súper mal Menos mal que luego Pierde Raiden Porque hostia La pelea de Raiden Es tan Si os parece mala Si os ha parecido mala La del puto samurai La de Raiden es peor No, no Es Es Wow Es wow Esta al menos Tiene un mensaje bonito Asaki se puede salvar Por varias cosas El mensaje de superación Tal cual El mensaje de superación De Asaki está guay El hecho de que El personaje de Asaki No le importa ganar Nada más Quiere ser mejor Le da igual Las victorias Le da igual todo Él solo quiere ser Mejor Quiere mejorar Siempre Esa es su única función Querer ser mejor No por nada Sino por superación personal Esa es la lección De Asaki Mientras que Poseidón Es Alguien Que hasta en su muerte Jamás Cambió Y lo cual es estúpido Aquí se llama el problema Poseidón Es un personaje El cual Piensa que es superior A todo el mundo Por ser básicamente Un dios Como todo el mundo Ahí A secas Y No mata a Asaki Nunca va en serio Y su técnica Es pinchitos No hay más Ya hablé de esto Ya lo pondré por aquí Porque en general Tengo que enviarme Porque esta pelea más Porque es puta masura ¿Vale? La verdad que te aburre La cantidad De flashmas Que le metas a Asaki Son creo que 5 Power up Power up Power up Explicación de poder Power up Power up Ultra instinto No tiene sentido Luego me pones Que no puedo Aunque lo pueda predecir No puedo moverme Evidentemente rápido Pero luego si puedo Luego saco 2 espadas Que tienen sentido Si bien conocido Pero así es Un power up Y de repente Pues Gano ¿Por qué? Porque Porque sí Porque power up Porque flashback Power up Es una pelea muy mala Es una pelea muy mala Pero queda un buen sabor de boca Por como gana A secas Porque Poseidón No cambia Pierde a horriblemente bestial ¿Vale? Porque Poseidón Pierde un brazo Pelea con el otro brazo Pierde otro brazo Pelea con su boca Y Decapitado Aún sigue sonriendo Y Asaki Queda muy contento Porque es su primera victoria Da un buen sabor de boca Final Por muy mierda Pelea que sea Joder Eeeh 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 Y Eeeh Coño Y el último capítulo Me ha salido otra pelea de Sasaki Lo siento No tengo ganas de hablar de esa pelea Es mala Lo siento Es mala Es mala Es realmente que es mala Eeeh Está bien hecha Está muy bien hecha Transmite muy bien Lo que es La pelea Pero no quita que sea una pelea de mierda O sea No la secas La pelea de Sasaki Y Poseidón es una pelea de mierda Es Ya está Así que después de la pelea No Eeeh Y ganar Sasaki Primera victoria de la humanidad No termina así No dejan con eso Ir el más sabor de boca Porque aunque termina guay y tal La pelea es una mierda ¿Vale? Eeeh Así que deciden seguir un poco Primero Con el hecho de que Eeeh Vemos a los dioses hechos mierdas Sobre todo a Zeus Que aquí reconoce que la humanidad merece la pena ¿No? Y Shiba quiere pelear Pero No otra vez Porque el pobre Shiba no va a pelear en su puta Deciden que tienen Una cuenta pendiente con los dioses griegos Tienen que sacar ellos ahora ¿No? Así que van a mandar a su último luchador A Heracles Eeeh Aquí vemos una escena en la cual Eeeh Brunhilde habla con Hermes Sospecha, sospecha Ya hemos visto que Hermes puede traicionar a los dioses Solo por diversión Lo pasó con Eeeh Con Pótimas No con Eeeh Además Además Ademines Con el hermano que mató Poseidón ¿Vale? Así que Tenemos la presentación de los personajes De repente Una Londres Vi Una Londres Sale De fondo Nos explican que La Londres ha sido Puesta a 3D Por petición del luchador Y aceptada por el contrincante ¿Vale? Que también no me digáis nada Porque técnicamente la anterior pelea Tenía algo por alrededor Para Poseidón Así que Y viene Jack De motherfucking Reaper Perfectamente Se quita la máscara Aspecto viejo sabroso Como siempre Y aparece Heracles En su majestuosa Y heroica forma La gente se pregunta ¿Por qué tenemos un asesino? ¿Por qué ellos tienen un buen héroe? La bien contra el mal Pelea Se viene Y nos quedamos Con las putas ganas Sin siquiera Poder escuchar Su puta jodida voz ¡Ah! ¿Serio? ¿Tantos costaba Darme ese gustazo De escuchar Su puta voz Un sweet London Beach is falling down ¿Algo? ¿No? Cabrones Que pena Esta pelea Joder La verdad Es que Siendo sinceros Ha estado bien O sea Quiero decir Pensaba que Sería largo Cuando me doy cuenta Que son cuatro capítulos Por pelea La verdad es que Son cuatro capítulos Por pelea Tal cual Correctamente Tal cual No se ha notado Lento En ningún momento Todo ahí Tan bien soñoso El anime Está tan putamente Bien Lo digo en serio Que puta maravilla Todo ha estado Bien Todo 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 Ah si La música Me gustaba La victoria de Sasaki En cuanto a Sasaki Suena una música Que es Mala Es la única música Mala Tal cual Pero bueno La música Es espectacular La animación Está bien hecha La historia Está bien hecha El cariño Se nota En cada aspecto Actuales de voz Lo dan Todo No tengo Nada Malo Que decir De como Está hecho el anime En serio Los sentimientos Se notan en cada pelea La pelea De Lu Bu Con Ator Demuestran Que nada más Querían pelear Que nada más Querían un rival Sentimiento Sentimiento de victoria Es eso Pero así duro Adán Contra Zeus Se nota La injusticia Y el dolor La impotencia Pero así La motivación Y la pelea de Sasaki Contra Poseidón Por muy aburrida que sea Se nota ese sentimiento De querer siempre ser mejor Aunque esté horriblemente mal Putamente hecho Y ahora tengo la pelea de Heracles Contra el puto Mierda De puto Jack La cual Si queréis saber la opinión Pues tenéis que buscar reviews Y bueno Nada más Nada más Seguramente Mira ahora No puedo más Estoy cayéndome No puedo más Pero seguramente Cuando me despierte Quizá Si no hay nada que hacer O tengo comisiones Me veré esto En castellano O en latino Y luego lo veré En castellano O en latino Ya os puedo decir Que no merece la pena El doblaje No merece la pena Le hemos ido saltando Algunas Algunas escenas Le hemos ido viendo Para ver la diferencia Y tal Las voces no son malas Pero si que la traducción Es No llega No llega No llega No llega Pero bueno Deo